¡Hola! ¿Qué tal? Vamos a empezar hoy con una recetita de una merlucita con almejas en salsa verde. Aquí os dejo los ingredientes y si queréis ver el proceso, acompañadme. Lo primero que vamos a hacer es, con los ajos cortados en láminas, ponerlos en la cazuela con un poquito de aceite y los sofreímos a un fuego alto. A continuación, echamos la cebollita picadita para que también se poche y yo recomendaría coger y bajarle un poquito el fuego para que no se nos quemen los ajitos. Una vez tengamos todo ya pochadito, vamos a echarle un poquito de harina para que luego nuestra salsa se espese. Dejamos que se tueste como un par de minutitos aproximadamente, moviéndola para que no se nos pegue. Como veis, se queda un poquillo pegada pero si la movemos bien no pasa nada, se despega con facilidad. A continuación vamos a echar el caldo de pescado. Yo no tenía caldo de pescado y cogí y eché un vaso, bueno, la cantidad de agua, ¿vale? Y con las pastillas estas tipo avecren de pescado, que yo las compro en Carrefour, estas de Calnor, pues cogemos la pastillita y la machacamos con los deditos y la vamos echando en lo que es nuestra comida. También vamos a continuación a incorporar el vino blanco, así y vamos a dejar que se cueza pues unos diez minutitos aproximadamente, ¿vale? Para que veamos que llegue a ebullición. Ahora lo que vamos a echar es perejil. Yo aconsejo perejil fresco picado, ¿vale? Pero como no tenía, pues cogí leche del seco de bote, que tampoco pasa nada. Tiene menos sabor que el perejil fresco, pero bueno, no pasa nada. Dejamos que se cueza un minutito más o menos para poder añadir ahora la merluza. La merluza podéis utilizar tanto filete como esta de rodajas. Yo es que tenía esta que compré de rodajas y se la eché. La verdad para los niños sin espina, pues me gusta, me gusta mucho más. ¿Veis cómo ahora está en ebullición? Y vamos a utilizar unas almejas que compré en el Lidl, de estas congeladas. Si tenéis fresca podéis echarle fresca, por supuesto, quitándole siempre la harina antes y las dejamos ahí en nuestra cazuela para que se cocinen bien. Para que se cocinen bien el consejo, pues mirad, cogéis y la tapáis la olla con una tapadera de cristal o de la que tengáis vosotros y dejamos que se nos abran y que se nos cocinen bien. Yo calculo que unos quince minutitos aproximadamente. Más o menos. Podéis rectificar de sal si queréis, de perejil. Vamos, si tenéis que echarle más agua, pues también le ponéis más agüita. Dejamos eso unos minutitos. Y... Como veis, yo al final pues tuve que... Vamos, le eché un poquito más de perejil porque se me quedaba como muy blancuzca. No me... Prefería echarle un poquito más de color. Nada, terminamos que se cocine. Perdón. Y a continuación, pues veis el resultado que quedaría tal que era.